Lo único que tenemos acá es hinchada, nosotros lo que tenemos acá es hinchada. Se dio el resultado en Santa Marta, Magdalena y Millos empataron y la tarea la tenemos, se tenía que hacer aquí. América de Cali perdió 0 por 3 ante Deportivo Pasto en un horrible partido donde fue marcado por expulsiones y responsabilidad de algunos jugadores y América termina cerrando un semestre de la manera más penosa. Se va Fernando Aristeguieta y el equipo queda en un devenir completamente oscuro y esperando lo que sea el próximo semestre. Vamos a hablar con algunos hinchas de América de Cali para que nos hable acerca de lo que fue esta dolorosa derrota y esa eliminación de los cuadrangulares finales. Venga amigo, bienvenido a Tiempo del Hincha. Bueno, ¿qué decir de esa eliminación? Yo creo que es como feo ver que el América en toda su historia no ha hecho en este momento, es decir, se despidió como un equipo malo. Se tenía hoy una posibilidad, hace la tarea Magdalena y Millos y no se hace aquí. Se tenía, pero es decir, desde el primer partido que perdió con Millonarios, desde que hizo ella el América. Es que lo único que teníamos que ganar hoy, ganar hoy, porque empató Unión y no le ganamos a nadie, solo a Unión, a Unión, a los equipos de Iles, a los grandes, nada. No hay, hay que meterle más, más contratación, más virtud. Pana, es triste, triste que una institución como América, que está entre las tres gigantes de Colombia, venga aquí Pasto y lo elimine. Tenemos pa' pelear ahorita, teníamos pa' pelear ahorita en el campín, pa' ir a la final. Unión-Mandalena es el trabajo y estos vienen y se cagan aquí, pana. Eso, a lo bien, a lo bien, un atrevimiento con este escudo tan grande, con esta hinchada tan grande, que siempre que viene, siempre, 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 siempre que juegan le llenamos el estadio, pana. Tenemos la mejor asistencia del país y estos manes siempre cagan. Una eliminación dolorosa como esta, se esperaba otra reacción del equipo, pero no. Yo la verdad pensé que ese equipo iba a dar mucho más en América, pero no, lamentablemente no tenemos equipo, no tenemos jugadores. Pues es el resultado de una mala administración, eso es claro, ahí se va todo, por eso es lo que pasa. Todo lo que pasa, toda la gente está toda cayendo. ¿Qué ha pasado? Pues va a borrillo porque ya se sabía que iba a pasar un equipo que piensa mal todo, termina mal. Y ahora el mejor jugador, el más referente con los goles era Fernando Aristeguieta, se va. Sí, pero pues hay que buscar un buen reemplazo para él. Para mí el mejor jugador que estaba era el arquero, o sea, Beharano nos sacó muchísimos puntos, pero si se va el goleador hay que cambiarlo, hay que buscar buenos refuerzos ya para el segundo. Y ahora de pronto, ¿qué tipo de soluciones podrían, de su parte como hincha, hablar para poder que haya un cambio en esta América? Mientras esté Tulio no pasa nada, los cambios tienen que ir desde las directivas, si hay, no, no, no pasa nada. No, aburrido, triste, decepcionado, América es grande, América no merece esto, están jugando con la historia, la están manchando. No, pues es que hay momentos de efervescencia y calor, ¿no? Don Tulio, pues hoy debería estar en el estadio, porque era un día crucial. Pero el error no es tanto de la directiva, porque pues la directiva contrata, el hecho es de que si los jugadores también no están comprometidos, no pasa nada. Bueno, bienvenidos a Tiempo del Hincha, y bueno, a ver, se venía con la ilusión que Magdalena y Millos habían hecho la tarea, y hoy esperamos un equipo aguerrido, un equipo completamente distinto, pero no, el papelón hoy como siempre. Sí, no, lamentablemente teníamos toda la ilusión, toda la intención, la hinchada hoy nos acompañó, pero no es que no tiene presentación. Primero, un muchacho como, ¿cómo se va a expulsar de una manera tan infantil? Y segundo, el cambio de Gerson, no lo entiendo, saca el único creador que tenemos para meter un delantero, pelotazo, o sea, mejor dicho, esperar el otro semestre, si no le meten plata, hay que abandonar, porque es que lo único bueno que tiene América es la hinchada.